La celebración de este día tiene como objetivo brindar a las y los adultos mayores, en general, abuelas o abuelos, o no, un reconocimiento por sus aportaciones al desarrollo cultural, social, económico y político de la sociedad y sus comunidades. Para hablar de este tema, saludo a Brenda Méndez, gerontóloga y experta en esta materia. Brenda, muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? A gusto de saludarle. Buenos días, Karina. ¿Cómo está? Qué bonito día, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy contentos de celebrar a las y los adultos mayores, a las y los abuelos, porque decía yo, no es sinónimo de ser adulto mayor, que todos sean abuelos, ¿verdad? Habrá quienes sí, habrá quienes no. Así es. Compártanos la importancia de esta fecha, por favor. Muy bien, mire, es tan importante que se instauró desde hace casi casi un siglo, desde 1982 más o menos. Era a nivel mundial el 26 de julio, porque es el día de Santa Ana y San Joaquín, que eran los abuelitos de Jesús, pero en México, más o menos en el 82, se decide ponerlo en el mes de agosto. ¿Por qué en agosto? Porque es el mes del adulto mayor, todo el mes de agosto celebramos el mes del adulto mayor, el mes de concientización del adulto mayor, de activación del adulto mayor, y por eso se decide que sea el 28 de agosto. Y bueno, es un día para reconocerles, para hacer valer sus derechos, para respetarlos. Yo platicaba con el procurador, ahí de, bueno, el titular de la Procuraduría del adulto mayor aquí en Sonora, y lamentablemente siguen siendo víctimas, pues, de muchas situaciones, de muchas violaciones a sus derechos. Si quiere usted hablar sobre esto también, doctora. Sí, sí, claro, por eso se instaura todo el mes, y hoy es el día de la concientización, porque desgraciadamente, y más después de la pandemia, pues sí hubo muchas negligencias con el adulto mayor, fue abandonado, en otras instancias le dejaron a los niños para que los cuidaran todo el día, entonces es importante el reconocimiento, ¿no?, porque el adulto mayor es parte fundamental de las familias, es sinónimo de sabiduría, porque han pasado por muchas situaciones que los han hecho crecer profesional, personal, personalmente, son las cabezas, y desgraciadamente se nos olvida a veces esa parte, que podemos aprenderles sobre las teorías que ellos ya tienen, y, pues, podemos llegar a ser un poquito negligentes. ¿Y en qué incurrimos generalmente? ¿En qué negligencias usted como doctora? Porque, bueno, hablamos de derechos, por supuesto, y hablamos de muchas personas que están, lamentablemente, en estado de abandono, pero, pues, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿a usted como experta qué es lo que más observa, qué casos son los que le llegan, doctora? El abandono. El abandono. El abandono es la principal negligencia que tenemos con el adulto mayor. Tengo adultos mayores de más de 80 años que llegan a la consulta solitos, que viven solos, incluso, porque sus hijos crecieron, y les preguntan, y van a visitarlos, pues, de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes. Entonces, yo creo que el abandono sería el principal, la principal negligencia en la que caemos con el adulto mayor. Sí, y bueno, cuando hablamos de abandono, pues, ahí va implícito también el tema de salud, de alimentación, el tema económico, por supuesto, ¿no?, en el que tendríamos que hacernos responsables también, pues, cuando hay algún familiar, inclusive, no nada más hijos, sino también la responsabilidad de hermanos, de algún otro familiar, de manera, pues, directa o indirecta. Y, ahorita, el tema, pues, también de salud, yo decía, preocupante, porque sí, en la pandemia, lamentablemente, como que vimos que se agudizó este tema, ¿no?, de abandono, doctora. Sí, se agudizó el tema de abandono, y con el abandono, como usted decía, pues, explicaba también el abandono en la salud, ¿no?, entonces, llegaban ya los abuelitos al hospital muy complicados, debido a que, pues, como estaban abandonados, nadie los iba a ver. Y, algo que en la pandemia desató mucho fue la depresión, como problema de salud, incluso como problema de salud pública, porque es algo ya que tenemos muy presente en prácticamente el 80% de los adultos mayores. Y, bueno, ya un tema más directo a los adultos mayores, también, a veces, la no aceptación, ¿verdad?, de ciertas cosas, habilidades que se van perdiendo, e incluso la memoria, algunas funciones, pues, también físicas, mentales, y cuesta trabajo, pues, ir envejeciendo, doctora. ¿Cuál es el mensaje también como aceptar y tener una vejez, pues, digna? Así es, es muy complicado a veces, porque ellos mismos se van dando cuenta que van perdiendo sus capacidades, pues, físicas, capacidades mentales, como la memoria, entonces, el mensaje es tranquilos, paciencia, y se puede ir trabajando con cada una de ellas. Podemos ir fortaleciendo lo físico y podemos ir trabajando con la memoria para llegar a tener un ejercicio exitoso. Es por eso que es bien importante empezar, desde que tenemos 60 años, a tratarlo con geriatra, con gerontólogo, para poder llegar a una vejez exitosa, en la cual tengamos, pues, todas nuestras capacidades, no al 100%, pero lo más cercano a ese 100%. Y, bueno, dignamente, de manera integral. ¿Y nos recuerdan las diferencias entre estas dos especialidades, doctora? Claro que sí, el geriatra ve al adulto mayor enfermo, y el gerontólogo puede ver un poquito la parte psicológica, la parte social, que es la parte familiar, pues, importa mucho. Puede ver la arquitectura de la casa, evitar, pues, no sé, esquinas que puedan lastimar, ponerlos a ciertos soportes en el baño, por ejemplo. Conocemos un poquito de leyes también. Es como más preventivo, ¿no? Es como más preventivo, y el otro es más de atención clínica, médica, de salud. Así es. Bueno, que la salud mental también va, es parte de, ¿no? Pero, bueno, la omisión de cuidados, los dueños de sus habilidades y destrezas, la exclusión en la familia, dice por acá Alma Salcedo, que es parte, bueno, administradora de una casa hogar, y ella ve esto, abuelitos también en que están en estado de abandono, en casas hogares que no los visitan, los familiares que siempre nos hacen énfasis, ¿qué es lo que quiere un abuelito cuando nos llegan las cartas acá en Navidad? Compañía. 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 Nos piden amor, compañía, una plática. Yo les invito, les extiendo la invitación. Quienes nunca han tenido la oportunidad de visitar algún albergue, alguna casa hogar, son muchas las que hay aquí en Hermosillo. Y no tiene nada que donar, done su tiempo. Verá qué historia se encuentra por ahí, con qué amor le reciben los abuelitos, las abuelitas. Y bueno, si veo hoy algún abuelo o abuela, abrácelo, quiéralo, respételo, cuídelo mucho, a quienes tenemos la bendición, pues, doctora, de tenerlos con nosotros, porque siempre nos dejan un gran legado. Así es. Y no piden mucho, piden una plática, piden un cariñito, un abrazo. Todo lo que piden, ellos son felices con muy poquito. Con muy poquito. Pues un abrazo enorme para todas y todos. Doctora, ¿dónde la encontramos para atención, para consulta particular? Sí, le paso mi teléfono y ahí les contesta mi asistente para poder agendar cita. Es el 6623 80 82 80. Muy bien, pues ahí está. Doctora, le mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias, un abrazo. Bye, bye. Brenda Méndez, gerontóloga, pues, experta en este tema.